¡Hola! ¡Bienvenidos aquí a Universal Orlando! ¡Es Navidad! ¡Venganse para acá! Regresan aquí cerquita de las cinco y media porque empieza la parada donde están todos los globos de Macy's. Y tenemos unas carrozas espectaculares. Y cuando tú estás viendo la parada con tu familia y empieza a nevar y salen estos duendes preciosos y detrás de ellos sale Santa Claus diciéndote Feliz Navidad. No hay mejor día que ese, lo siento mucho porque lo comiste. Fuiste a jugar por el parque con toda la familia y de pronto ves la parada pasándote al frente y la nieve. No, se te salen las lágrimas. Lo pasas fabuloso, fabuloso. Están los Minions en la parada con su carroza. Ellos son traviesos también como el Grinch, así que prepárense. Después viene Madagascar. Después también están ellos. Tenemos juguetes, tenemos unos globos gigantes de Macy's. Vengan para acá. No tienen ni equipo para Nueva York a ver la parada de Macy's. Está que lo tienen 50 días. 50 días para pasarlo aquí bien en el parque. Hasta el 5 de Enero. Vengan, pásenlo bien. Hace un fresquito, no hace calor. Está perfecto para atraer a la familia a comer y pasarlo bien. Vengan hasta el 5 de Enero a Universal Orlando. Se queda en uno de los hoteles. Tenemos 7 hoteles. Fabuloso. Vénganse, por favor. Pásenlo bien. ¡Feliz Navidad! No, ahora! A la invitada. No, no, no... ¡Gracias! This is going to be the best person ever, and we're going to do it together. Oh, come here, you. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He's here! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntame un poco que hay este año en la parada. Bueno, esta parada aquí tenemos un estudio por 20. Tenemos 13 globos que solamente se pueden ver aquí. Los globos de Dominion, Bob Dominion, Shrek. Tenemos globos con Madagascar. Son hechos especialmente por Macy's para el desfile aquí en Universal. Se pueden ver desde hoy hasta el 5 de enero. ¿Y hay alguno especial que tú piensas que la gente debería estar más pendiente de él por sus características, tamaños, colores? ¿Qué hay que ver? Bueno, uno de los globos que todo el mundo le gusta ver es Bob Dominion porque tiene una sonrisa gigante. Y cuando ese globo comienza a volar en el desfile cada día, es una cosa que todo el mundo está sonriendo y mirándolo y cogiendo la suerte. ¡Todo este ¡Merry Christmas, home of y'all! ¡High five, Max! ¡Yeah! ¡Oh, it's not too late! ¡I haven't missed it! ¡That's not fair! ¡Merry Christmas, Cindy Lou! ¡Merry Christmas, Mr. Grinch! ¡Welcome, Christmas! ¡Bring your hand to hand! ¡Hey, kid! ¡Wake up! ¡It's your big moment! ¡C'mon, c'mon, c'mon, c'mon! ¡Gerry Christmas! Hey, do you get presents? You get presents! You all get presents! ¡Bah! ¡Bah, hu, ho, reyja! ¡Hourder! ¡Hourder, hu, reyja! ¡Hourder, hu, reyja! ¡Bah, hu, reyja! ¡Hourder, hu, reyja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!